Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y pues, si, estamos en el video de la apertura de los backgrounds Como ustedes saben, como toda temporada, ha finalizado una nueva temporada En esta ocasión creo que fue la temporada número 16 o 17, no recuerdo muy bien Pero, bueno, ya tenemos todos los premios, tanto individuales, como de posición, como de alianza De alianza, en esta temporada mi alianza no pusho tanto, de hecho los mínimos fueron 300 mil puntos Yo hice más porque suelo jugar más backgrounds, pero pues la verdad estamos felices con esto Porque no íbamos a pusher en esta temporada que paso, entonces, posición 30, sin meterle muchas ganas Realmente está bien, ¿no? Entonces vamos a reclamarlo, vamos con catas hábiles por aquí Que son de los que menos tenemos Y ahora reclamemos los premios de evento individual Como evento individual nosotros quedamos en la posición número 230 Hice un total, déjenme les confirmo Hice un total de 587 mil 250 puntos, ok Eh, hice poco menos, sí, un poquito menos de lo que yo suelo hacer Eh, nos logramos escabullir ahí en la posición 230 La última posición era 250, entonces, uff, agradecido la verdad Porque pues me llevé prácticamente mil esquirlas de 7 más Eh, entonces, me habría gustado el 31 al 100, eh Creo que la temporada pasada quedé del 31 al 100, top 100 creo Pero para eso tienes que hacer como 800 mil puntos Casi el doble de lo que hice Entonces, eh, es super worth lo que conseguí Así que, venga, adelante Entonces, reclamémoslo, amigos Estamos cerca de otro cristal Estamos cerca, ok Y bueno, ahora sí, la cerecita del pastel, amigos Finalizamos en tercer lugar de la temporada, amigos Tercera posición overall Vamos a sacarle una capturita para la foto De la imagen del video Y pues bueno, saben que nos van a dar 100 mil tropi tokens Eso es, uff, muy bien recibido, la verdad Son muy buenos tropi tokens Eh, todo esto son para las reliquias No es tan, meh Es un poco meh, realmente Eh, vamos a poder abrir un Un cristal de reliquia De 6 estrellas Lo cual eso está bien Vamos a poder abrir otro cristal de 7 Pero no vamos a estar cerca de un cristal titán Como ustedes saben Nosotros ya abrimos el cristal titán Eh, de hecho Voy a hacer un pequeño corte aquí Y les voy a enseñar lo que es el cristal titán Que nosotros abrimos, ok Entonces por eso vamos a abrir este cristal titán Porque son bastantes luchadores los que quiero De este pool Y pues solamente vamos a conseguir uno Así que Vamos a ver chavos Por favor Por favor Algo bueno Thank you so much Epic Whale Por the 15 Uff No, no Tengo miedo, amigos Ese no era Este es Venga La duplica de Kushala Sería increíble también, amigos La verdad Pero creo que lo que más quiero es fotón, amigos Más niveles en fotón Sería una locura ¿Lo conseguiremos? Venga Lo paré yo, eh Ay, Kati Oh, ok Ok No es de mi total agrado Está bien Está bien, güey Está bien Eh, al que menos quería realmente Y por eso no lo mencioné Fue al Al gladiador No me dieron al gladiador Así que No es tan F, eh Este luchador Iron Man Realmente No ocupa dúplica Ok No ocupa dúplica Y de hecho he visto Gameplays de Iron Man Sin dúplica Rango 3 Y es una locura De luchador Bueno Ya después de ese corte Ok Entonces vamos a reclamar Estos premios De los campos de batalla Ustedes saben que En ese Cristal Titán Que nosotros abrimos Nos dieron al Iron Man Eh, clásico Eh, no estuvo tan mal La verdad No fue lo mejor Pero No pasa nada Pudo haber sido Un luchador Que yo no quería Entonces Luchadores nuevos De 7 estrellas Que nos den En los Cristales Titanes Bienvenidos sean Así que Bueno Reclamemos Estos Eh, premios Que son jugosos La verdad Eh, como ustedes saben Yo ya no pushé El, la Sobre todo El último día Porque ya no era necesario Realmente Para poder obtener El primer lugar Tenía que No, no No tenía que dejar De jugar Sin, sin parar Prácticamente Y aparte Eh, sobre todo El último día Los últimos Dos, tres días Eh, es un Es un volado Tanto puedes perder Como puedes ganar Y como muy poca gente juega Es muy Pero muy difícil Poder subir a primer lugar Sobre todo Porque el primer lugar Ya me llevaba Como 60 puntos de ventaja Podrá parecer poco Pero son como mínimo Seis a siete partidas Seguidas Sin perder Porque, eh Pues todas las Toda la gente De arriba Suele Parquear Entonces como parquean No ganas puntos Y a la gente Que le ganas Son gente de muy abajo Que te dan siete puntos Ocho puntos Como máximo Diez puntos Si tienes suerte Y si llegases a perder Que son muy altas probabilidades Pierdes veintidós Veintiuno Veintitrés Entonces Por eso Dije Sabes que Ya no es necesario Dijémoslo aquí Y mantuvimos la posición tres Que era lo importante Entonces Veamos Vamos a estar A dos mil quinientas Esquirlas De siete estrellas Que ojo Podría ser menos Vamos a ver Vamos a ver Si nos dan alguno maxiado No nos lo dieron Podríamos reducir esto A Dos mil esquirlas ¿Verdad? Pero para dos mil esquirlas Vamos a ver Si abriendo estos Podemos quedar cerca De otro cristal De seis estrellas Oh Nos dieron dos nuevos Dos nuevos De cinco estrellas Que no tenía Ojo No Estamos Estamos lejos Estamos a la mitad De un cristal De De seis Son cinco mil esquirlas Es mucho Si No 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 vamos a llegar Ok Bueno No se preocupen Que vamos a abrir Dos cristales De siete estrellas Vamos a abrir Dos cristales De siete estrellas Nada más verificando Que No tengan manera Bueno En realidad Puedo comprar aquí Puedo comprar dos Vamos a comprar Dos paquetitos Vamos a abrir Otro cristal De siete De seis estrellas De esta manera No tenemos que comprar No tenemos que comprar Un paquete extra De siete estrellas Que era lo que quería Más que nada Uy Esa la tenemos Ah Pensé que la tenía Por doscientos Era la de cinco estrellas Hace muchos años No Ok Bueno Necesitamos Dos mil esquirlas De siete estrellas Ok No se me preocupen Que eso Lo podemos conseguir De esta manera Entonces Aquí no he comprado Las esquirlas Nada más por ustedes Lo voy a hacer Entonces Esto no lo recomiendo Mucho Porque vean Son siete mil Tropi tokens Que me voy a gastar Para conseguir Las dos mil esquirlas Que necesitamos Pero Ustedes lo valen Así que Vamos a ver Ya tenemos Para comprar Dos cristales De siete estrellas Pero antes Vamos a abrir Este cristal De reliquias De seis Me gustaría Realmente Duplicar A Gamora O a Tormenta Clásica Que son Reliquias Que ya tengo En rango dos Y ya las tengo En buena singularidad Bueno Buena para mi Porque no Abrimos tantos Tantas reliquias Que digamos Entonces Le sumaría Veinte nivelitos Eso aumentaría Bastante mi prestigio Y sobre todo Ahorita con los Premios del acto ocho Que nos van a dar Para subir a un rango tres Reliquia O sea Una reliquia De rango dos A rango tres Va a ser increíble Entonces me gustaría Duplicar Algunos de estos dos De estas dos reliquias Que ya tengo En rango dos Vamos a ver Por favor Hulkbuster Ok Creo que ya lo tenía Duplicado De ser así Creo que va a subir A cuarenta O no No, no, no No lo tenía Duplicado Si cierto No lo tenía Duplicado No creo que forme Parte de mi prestigio Realmente Ya lo tenía Obviamente Pero Creo que no va a formar Parte de mi prestigio Veamos Si No, no No forma parte De mi prestigio Está en rango uno Daría menos prestigio Que el red goblin Que el green goblin Entonces No No Aún subiéndolo A rango dos No me daría prestigio Bueno Ahora si Vamos a abrir Esos dos cristalitos De siete estrellas Chavos Que quiero Si es cierto Antes de repasar Porque ya hay luchadores Que antes estaban En el pool De cristal titán Y ya están En los En los En el cristal básico Ok Entonces Me gustaría Por ahí Vía crossbones Me gustaría Duplicarlo Porque a crossbones Ya lo tenemos Pero no lo tenemos Con duplica Ok Otro personaje Que me gustaría Duplicar Sería a seda Seda ya lo tenemos Incluso en rango dos Me gustaría Duplicarla Eso le permite Conseguir el imparable Contra luchador Perdón La lentitud Contra luchadores imparables Entonces es una habilidad Muy útil Realmente Otros luchadores Que me gustaría Duplicar Sería Hulk Sunspot Gambito Aquellos luchadores Que puedan incrementar Mi prestigio Como dúplicas Estarían buenos Y cualquier luchador Nuevo Cualquier luchador Nuevo Que venga Bienvenido Sea Danny Munster Estaría bien Pero me gustaría Que si me la dan Me la den dos veces Entonces Creo que no va a suceder Pero pues bueno Vamos a ver Como nos tratan Estos cristales El día de hoy Así que Vamos a abrir Dos cristales Chavos Veamos Comencemos con el primero La duplica spot Estaría bueno Porque ese spot Nos lo dieron En un cristal Paragon Si lo llegas a duplicar Podría ser Un futuro rango dos Uy Por ahí vi a Sasquatch Sasquatch Me gustaría bastante Y pues bueno Vamos a ver Uff Por favor Danny Munster Hulk Si Si amigos Si 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 Eso incrementa Mi prestigio Amigos Porque Si bien No le va a afectar En nada Al Hulk Como tal Porque Ya vamos a estar Por 40 No es que vaya A activar Más su habilidad O algo Sino El prestigio Es un luchador Que yo ya tengo En rango 3 Por lo tanto Me aumenta Mi prestigio Vieron que lo mencioné Que yo quería Luchadores Que aumenten Mi prestigio Así que Muy buen cristal Increíble El cristal Que obtuvimos Ahorita Amigos Así que Vamos a ver En este Que sean Dos buenos Son dos buenos Voy a estar Mega feliz Amigos La duplica De Warlock También sería Increíble Duplica De Sasquatch Que ya lo había Mencionado Y vamos a ver Chavos Por favor Tenía que ser Uno bueno Y uno malo Bueno Es nuevo Es nuevo Realmente No me puedo quejar Es nuevo Pero Es una super win Con ese Hulk Amigos Ahorita vamos a ver Que tanto subió Mi prestigio Tenía 22 mil Más o menos Cerrado Yo tenía Entonces Está bien Estuvimos A uno de nul Amigos Casi duplicamos A nul Eso habría sido Increíble También Pero pues bueno No pasa nada Ya le metimos 20 piedritas Más a Hulk Y eso nos subió Wow Como 160 Puntos de prestigio Amigos Como 160 Aproximadamente Que fue Son bastantes Bastantes puntos En el prestigio Que me subió Estoy muy Muy feliz En este momento Amigos Porque Bueno Las piedras Que conseguí Del evento De X Magica Se las metí A fotón Y ahora A Hulk Ya lo tenemos Por 40 También Entonces Nuestro prestigio Incrementó Bastante Este último Mes Sabiendo Que yo Apenas Si llegaba Como a los 21 mil 700 21 mil 800 Ya casi Estamos en 22 mil 200 Imagínense Subir 400 puntos Es complicado Entonces Si Cuéntenme Amigos Que tal Que tal Les fue A ustedes En su Apertura De los Premios De VG Quedaron En la Posición Que ustedes Querían Quedar O Se quedaron Cortos Como les fue Cuéntenme Los voy a estar Leyendo Y bueno Ahora si La siguiente Apertura Que si va a ser Masiva Que vamos a hacer Va a ser El de El acto 8 Amigos Cuando venga El 10 de abril Como ustedes saben Vamos a estar En vivo Haciéndolo De principio A fin Así nos lleve 20 horas No importa Vamos a estar Hasta terminar Entonces Así que no se pueden perder Ese stream Chavos Y sin más Si les gustó este video Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Yo me despido Los estaré viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye